¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Te molestas si te hacemos algunas preguntas? No, sin cuidado. ¿Blanco y negro o color? Dependiendo, ahorita como está un poquito ennoblado yo prefiero color por los matices que me da. ¿Cuál ha sido la foto preferida que has tomado? Pues yo creo la de una pareja que se estaba bajando de un coche en un día lluvioso. Es que cuando se bajaron en el coche las de cuenta que se dieron un beso y se vio bien tierno. ¿En qué piensas mientras tomas fotos? Pues yo pienso principalmente en la composición, en la textura en los matices. Para mí eso es muy importante en una foto. ¿Tienes alguna canción favorita durante las sesiones fotográficas? Me gustan los soundtracks así como de películas o también me gusta como... bueno, como Thomas Newman me gusta mucho. O baladas también. ¿Cómo definirías tu estilo fotográfico? Yo creo que es más como tipo documentaloso. Me gusta mucho tomar las cosas como como tal como tal son. ¿No? Creo que eso es lo que más busco yo. Si pudieras compartir una sesión de fotos con cualquier fotógrafo, ¿con quién sería? Con Anthony Mott-Mantling. Para mí es un... es un... este... fotógrafo como que un gran referente. ¿Tienes algún lugar favorito para tomar fotografías? Me gusta mucho aquí venir. Sobre todo porque hay muchos elementos, gente, plantas, bueno, casas, estructuras. Me gusta mucho, realmente. ¿Qué te motivó a ser fotógrafo? Pues, en realidad, el coronavirus. O sea, yo realmente desde hace 10 años sé fotografía, lo tomaba más como hobby, pero creo que el coronavirus y la planta... la falta de empleo y mucho tiempo libre como que me abrieron un poquito los ojos, realmente. Entonces, pues, lo hago casi todos los días. ¿Qué crees que es lo más importante que requiere un fotógrafo? Pues, yo creo que más bien como su visión, su estilo, su firma, porque cuando la gente ve tu trabajo sin saber, sin que le diga quién lo tomó, realmente va a identificar, va a saber qué eres tú, ¿no? Yo creo que su visión es importante. ¿Qué es lo que César persigue en una foto? Este, pues, yo persigo, este... Yo persigo, pues, realmente, pues, la composición y los matices, la idea general, el concepto. Creo que para mí son importantes en esa cuestión creativa. Oye, ¿y qué clase de cámara utilizas? Bueno, esta es una cámara reflex, es de lente intercambiable, obviamente, es full frame, es como que la gran calidad que te da en foto fija. ¿Fotos con filtro o sin filtro? Pues, yo creo que, este... pues, yo creo que sin filtro porque, pues, después, en postproducción no puedes cambiar muchas cosas y es, este, importante. ¿Cuál dirías que es el requerimiento más importante en una cámara? Pues, yo creo que para empezar que sea, que tenga buen sensor, o sea, un sensor reflex es lo ideal ya a nivel profesional y que tenga, sea de lentes intercambiables, obviamente, que tenga una buena óptica, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Si tuvieras que listar una lista de tres de tus pasiones favoritas, ¿cómo se vería esa lista? Pues, sería el cine, la fotografía y aunque se escuche un poco sangrón la vida porque, básicamente, es lo que te, es el referente principal a la hora de hacer las dos otras dos cosas anteriores, ¿no? Creo que, principalmente. Vale, pues, muchas gracias, César. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.